Oye, Victor, yo quiero presentar el video ¡Quítate tú! Vale, sí, claro, sin ningún problema Florín, presenta tú el video ¡Adelante! ¡Hola! Cubitos y cubitas, bienvenidos al nuevo Escondite con los compadres ¡Muy bien, Florín! ¿Dónde están? ¿Quién es el cablo? ¿Dónde están? ¿Quién es el cablo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, mi bicho! ¡Mi bicho! ¡¿Qué?! ¡¿Quién ha matado a Florín?! ¡No te lo perdonaré! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Fuera del mapa! ¡Fuera del maldito mapa! ¡No se mata a Florín! ¡Que lo tenga! 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 ¡Sin ningún comando! Bueno, el día de hoy venimos a jugar un escondite un escondite de una manera especial ¿Creeías que ya sabías cómo func- ¿Creeías que ya sabías cómo funcionaban todos los escondites? Pues no Hoy te tenemos una nueva versión Hoy vamos a jugar con los terrines que son estos mititos de aquí ¡Eres Florín! Hola, casi mucho ¿Cómo es tu mascota? Mi mascota se llama Pikachu-Pubo Pika... ¿Pikachu-Pubo? Oye, es cierto que parece un Pikachu ¡Pero deja matar a todos los Pikachu-Pubo! ¡Que no me gusta el nombre! ¡No me gusta el nombre! ¡No me gusta el nombre! ¡Que no me gusta el nombre! A ver, ¿cuál es tu mascota? Mi mascota es... Piedrín Piedrín, miradlo Oye, mirad un poquito, ¿eh? ¡Eres Florín! ¡Hala! ¿Tienes forma de escalera? Sí, sí, le enseñé a ser muerto y a tomar formas Sí Soy muy bueno Es un pringadillo No tienes ningún florín ¡Hala! ¿Y cuál es tu mascota, Mayo? Y el mío está... ¡Mira! ¡Cubito ocupador! ¡Cubito ocupador! ¡Cubito ocupador! Que lo va a ocupar, ¿eh? Lo va a ocupar a todos Esta vez las personas que se esconden tienen la opción de ganar si encuentran al cubito de la persona que pilla Vale, me gusta como es eso Me gusta muy fácil Me he explicado Es decir, bueno, lo vamos a poner en práctica directamente porque se va a entender mucho mejor ¿Quién quiere pillar? ¡Sí! Pues vamos a apretarle Es que está en medio el reptil inútil ¡Ala! ¡Soy verde! ¡Soy verde! ¡Florino está muy contento! ¡Florino está muy contento! ¡Florino está muy contento! ¡Que no venga abajo! ¡Que no venga abajo! ¡Que no venga abajo! ¡Que no venga abajo! ¡Es mi terrible! ¡Pero como que tiene esa vegeta! ¡Tenga a vegeta! ¡Te lo perdiste cuando lo tuvo! ¡Sietecientos miliseos! ¡Bueno, viene y va a ir! Bueno, pues en primer lugar como te ha te acabado a pillar tendrás que esconder a vegeta y luego cuando nos estamos escondiendo nosotros si lo encontramos vamos a ganar la partida ¡Adelante Raptor! ¡Cuidado que el mío muerde! ¡Mira, mira que el mío muerde! ¡Míralo, míralo! ¡No le muerdas a Florín! ¿Qué le mordió? ¡Otra vez matando a mi Florín! ¡Quieres estarte quieto! ¡Que no! ¡Venga, tienes que esconderle! ¡Nosotros no miramos! ¡Oye, oye! ¿Si nos escondemos antes de que venga Raptor? ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero mira! ¡Voy a lanzar un cohete para que nos encuentren! ¡Aaah! ¡Ya subí! ¡Aquí está! ¡Espera, espera! ¡Tienes que contar! ¡Tienes que contar Raptor! ¡Eh, sí! ¡No vale! ¿Dónde vamos? ¡Mayo! ¿Dónde nos escondemos? ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Miren que me han gustado estos sitios! ¡Ocho! ¡Mira, mira, mira! ¡Diez! ¡Hola! ¡Está subiendo allí arriba! ¡Mejor digas! ¡Ay! ¡Estamos bajando quiero decir! ¡Mira desde aquí podemos verles! ¡Míralos! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Corre casi mucho! ¡Sube, sube, sube! ¡Raptor tonto! ¡Que eres un tonto! ¡Que no lo vas a ver! ¿Dónde estás? ¡Raptor tonto! ¡Eso se le tengo que encontrar a su bichito! ¿Tá siempre? ¡No nos vas a ver! ¡Espera, tenemos que encontrar a su bichito! ¡Ay, sí, cierto, es verdad! ¿Dónde estará? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde estará? ¡Dónde estará? ¡Dónde estará! ¿Qué hacemos, Mayo? ¿Qué hacemos? No sé, lo sé Sí, sí, sí Lo más probable es que como se fue hacia atrás ¡Aaah! ¡Que está allí el raptor! ¡Corre, Mayo! ¡Tiene para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se fue hacia otro lado! ¡Que ya viene! ¡Que ya viene! ¡Que ya matada! ¡Que ya matada! ¡Que ya matada! ¡Se corre, Dios! ¡Dónde estás, Mayo! ¡Me lo contó! ¡Te veo por dónde está! ¡Dónde apareció raptor para buscarlo! ¡Hay que buscar a su mascota! ¡Está por aquí! ¡Se volvió! ¡Buscala, buscala, buscala A mí lo que ganamos ¡Corre, corre, corre! ¡AAAH! ¡Está por aquí! ¡Me puede matar! ¡V��ito, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No, V intellito! ¡Dios, vale! ¡No un macho! ¡U, ah, oh, ah, ah! ¡Aaah! ¡Estoy listo! ¡Estoy preparado! Ag originated Qué güeyından BTW haunted beautiful Encontré a Florina Pero como sabes que estoy aquí Pero como sabes que estoy aquí No, 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 no Pero donde esta tu mascota No Víctor corre No puedes decir que si no te reviento que no te vuelve a encontrar Alguien lo ha encontrado Que alguien me ayude Yo te puedo ayudar que ya estamos muertos Los muertos no hablan Espera, espera, espera Voy a preguntarle a este señor Oye señor ¿Sabes donde esta la mascota de Raptor? No Me puede decir donde esta La mascota de Raptor Corre, corre, corre Pero donde la has escondido Que asco de mi señor Hola pero si estas aquí Si estas aquí Casi llego Si llego tirando un poquito mas adelante Lo hubiese visto ¿De quien es el turno ahora? ¿Donde vas Mayo? Vamos a ver ¿Mayo ya se quiere esconder? Para mi, para algo A ver Nooo Tengo que esconder a mi cubito ocupador No, no, pero váyanse Para yo esconderlo Ah, vale Vámonos, vámonos, vámonos chicos Vámonos a esconder Me voy a esconder, me voy a esconder, me voy a esconder En un sitio muy, muy chulo, muy chulo Mira, venid Os voy a enseñar un sitio que no nos va a encontrar nunca Venid, 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 venid No, pero no tienes, no tienes eso Raptor Que vas a ver donde estamos ¡Raptor! ¡Quieto! ¡Quieto, reptil inútil! Eh, nos escondemos en esta casa chicos Vamos a esta casa Corre Raptor, entra, entra, entra Vamos a esta casa No quiero entrar en esta casa, me trae mucho miedo Cuidado que es una casa de unos aldeanos, disimulad Vamos a decir que somos amigos ¡Hola! Ya hemos llegado ¡Cadaima! 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 Ya está Mayo, ya está Mayo Oye, ¿dónde has escondido tu mascota Mayo? Pues solamente les daré una pista Está por este pueblo ¡Qué gran pista, eh! ¡Uy, veo cohetitos! ¡Pero aquí han tirado cohetes! ¡Estoy tonto! ¡¿Lo que pasa?! ¡Muy cerca! ¡Eh! ¡Mirad desde escondite! ¿Dónde estarán? ¡Hola! ¡¿Ves que te veo?! ¡No quiero y nada! ¡¿Ves?! ¡Aquí! ¡¿Dónde estarán?! ¡Aquí está! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Miramos hacia arriba! ¡No! ¡No! ¡Un trato, un trato, un trato! ¡Un trato! Sé dónde están, sé dónde están Yo te llevo a ellos, ¿vale? ¡Ah! ¡Acabamos! ¡Están abajo! ¡No! ¡Están arriba! ¡Están arriba, Mayo! ¡Lo he oído de su propia boca! ¡Pretende matarnos! ¡Jamás! ¡Smeagol no mataría a Bramushka! ¡Mira, yo te llevo! ¡Yo te llevo! ¡Están aquí! ¡Mira, están ahí! ¡Están ahí! ¡Que le escapan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldito! ¡Maldito! Voy a ir por ti, voy a ir por ti, eh ¡Escápate, si puedes! Porque ahorita... ¿Dónde estarás, Victor? ¡Estoy! ¡Maldito! ¡Estoy, Mayo! ¡No estoy! ¡Escapado! 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 ¡El macho se disfrazó al diablo! ¡Bueno! ¡Cómo les dios los cohetes! ¡Voy! ¡diré maio! ¡Escapado! ¡No! 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 ¡entendando ¡No! ¡No. ¡Si! ¡Nove, Conos! ¡No! ¡工作! ¡Voy! ¡ivan los problemas! ¡Voy! ¿Dónde está su mascota? ¿Dónde está la mascota? ¡Que me pega! ¡Que me ha pegado! Te has equivocado de palo, eh, Mario Te has equivocado de palo ¡No, no, no! ¡Te está perciéndolo, no! ¡No, no! ¡Casi mucho! ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Sí! ¡Lo encontré! ¡Cuguito ocupador! ¡Te encontré! ¡No, Victor! ¡He encontrado al cubito ocupador! ¡Y lo tengo! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, ja! Bueno, casi mucho. Esto no nos puede tocar a... Tú... A mí pillar. ¿Qué está listo? ¡Ay, no, no! Bueno, piedra o palo vigila. ¡Eh, botón! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, de casi mucho! ¡Qué mala suerte tiene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Eh, venid aquí, venid aquí! ¡Mira, mira, Mayu, Mayu! ¡Voy a esconder a mi Pikachu cubo! ¡Ah, Mayu! ¡Mira, mira! ¡Aquí puedes poner a tu terrina ahora, mira! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A la tumba! ¡Pues sí! ¡Ya está muerto! ¡A ver! ¡Lo pongo, eh! ¡Lo enterramos aquí, pobrecito! ¡No, pobrecito! ¡No lo dejes ahí! ¡Que me da pena! ¡Yo me lo llevo! ¡Yo, yo te... ¡Yo te llevo conmigo, terrín! ¡Pobrecito! ¡Para qué matar! ¡Ahora sí ya está muerto! ¡Ah, mira aquí! ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí dentro! ¡Mayu! Vale, raptor, raptor, aquí estamos, aquí estamos! ¡No! ¡Pero ahí te vas a ahogar, no? ¡No! ¡Aquí no te ahogas! ¡Esto es un bug! ¡Aquí, aquí no me ve! ¡VAMOS! ¡Casi! ¡Yo me escondí! ¡No me cuidas tu vida, crack! ¡Yo encuentro la entrada! ¡Ahí está otro cubete! ¡Casimocho, que me estoy quedando sin oxígeno aquí! ¡Oh! ¡Agua! ¡Ay, papu, papu! ¡Mmm! ¡Qué ganas de tomar agua que tengo! ¡Sí! ¡Mirahini el rato está el peinco! ¡Mátele! ¡Cuátschuco,...! ¡Mira, mira! ¡ fué un ¡Mátele! ¡No, ese no te ocupo! ¡No,daysi ¡Osてrio! Me mata, no, 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 que me mata, que me mata ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡No! ¿Casi mucho? Voy a vengar, voy por ti directamente, ¿dónde estás? Eh, te veo muy contento Manchita, manchita, manchita ¿Recuerdas dónde estaba tu Pikachu cubo? Sí A ver, ve a ver si aún está ahí No, yo creo que ya no está, ¿eh? ¿Por qué lo dejé tan cerca? No, mi Pikachu cubo, no ¿Dónde estás? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Pikachu cubo? No, no, él fue eliminado, dice ¿Lo mataron ya? ¡Lo tenemos nosotros! ¿Dónde está mi Bacota? Sí, mucho está aquí, pero ya lo hemos pillado No, mi Pikachu cubo, no Bueno, creo que Creo que ya me toca a mí Ya te toca y voy a matar A tu Terri No, a mi Florin no la va a matar a nadie, lo voy a esconder Super bien Voy a matar ¡Ato, pero corre ya, Repit! ¡No! Pero, esperaos, que tengo que esconder primero a mi mascota Quedaos aquí Venga, venga, nos quedamos, nos quedamos Cerrad los ojos, ¿eh? ¡Yo también! ¡Va a asumirme! ¡Vente, vente, vente! ¡No vale esquiar! Venga, que tengo flores, mira, te voy a dar flores para que me sigas Toma, Florin ¡Vente, vente, vente, vente! Tengo un escondite muy fácil, ¿eh, yo? Ven, vamos a esta casa ¡Florin, vente! ¡Madre mía, se esconde por todos lados! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Florin! ¡Ya es hora! ¡Ya quiero buscar! ¡Vente, escondite! ¡Hola, hola, hola! ¡Ven aquí, vente! ¡Ven aquí, vente! ¡Vente! ¡Ahora es vuestro momento de esconderlos, chicos! ¡Venga, que cuento hasta luego! ¡Pero no veas, pero no veas, no veas! ¡Ven aquí, vente, vente, vente! ¡Hala! ¡Que no, que no, miro! ¡Me encierro los ojos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me sé un lugar que huele muy feo, pero está muy bien para esconderse! ¡Venga, ven! ¡Aa, tu pulito! ¡Uno, ya, ya estoy! ¡Cuidado con el agua! ¡Está muy feo! ¡Qué agua! ¡Ah, estáis en la puente! ¡Estáis en la puente otra vez! ¿En serio? ¿Están malos? ¡Nunca, nunca había bajado por aquí! ¡Ay, Dios! ¿A qué estás hablando? ¡No entiendo nada! ¡Parece una cárcel esto! ¡Sí, sí, sí! ¿Estáis aquí? ¡Oh, esto parece aquí! No, ¿sabes? ¡Parece el subterráneo aquí! ¡Ah, pues! ¡Eh, estáis! ¡Qué pasa que lo digas! ¡Que lo digas que lo digas! ¿En serio? ¡Uy, vaya! ¡No sabe entrársela, no sabe! ¡No sabe por dónde entra! ¡Una entrada! ¡Uy! ¡Vaya! ¡No estaréis al otro lado de las alcantarillas, chicos! Mira, 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 mira quién está ahí Voy a ver vosotros ¡Me cae el Florín! ¡A ver cómo lo sacamos! ¡Raptornito! ¿Qué tal cómo estás, compañero? ¡Raptornito! ¿Qué tal cómo estás, compañero? ¡No! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Corre! Ven aquí, Maiko ¡Ay, qué pasa! ¡Vaya, voy a por ti, Ma... ¡Uy! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡A ver si la Florín es posible conseguirlo! ¡Adiós ya! ¡Hombre, miñonesa! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, me pillo! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, me pillo! ¡Fuera! ¡No! ¡No me vas a mishar! ¡Millado! ¡No mueren nunca! ¡Oh, oh! ¡Morilator, cartonillas! ¿Raptor? ¡Corre! ¡Mátalo, matalo, raptor! ¡Tenga eso, tenga eso, tenga eso! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Y qué bueno que están los medios de comunicación! ¡Qué bueno que están los medios de comunicación! ¡Tengo miedo en este momento! ¡Uy, me he perdido por las alcantarillas! ¿Dónde estaré? ¡Ay, qué tonto! Sí que este tipo es tonto. ¡Es que este tipo es tonto! ¿Dónde estaré? ¡Y me he dejado sin protección a Florín! ¡Sí, le contará que es tonto, ¿no, el Víctor? ¡No! ¡Ostras! ¡Esto huele del cielo! ¡Allá voy! ¡A por ti! ¡No! 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 ¡Fuera ya! ¡Dame! ¡Por todas! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡No! ¡El ganador! ¡Uy! ¡Por cierto, voy a salvar a Florín! ¡Que lo he dejado ahí encerrado! ¡Hola! ¡No, no! ¡No se ve bien! ¡Es lo que vamos, amigo!